Dicen Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufría por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Hija mía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le fue a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más Que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma, ¿qué van a saber de amores? Paloma, ¿qué van a saber de amores?